Vamos a preparar un chicharrón colorado, al estilo Perú. Espero que les guste. Un beso. Buenas chicas, hoy ya vamos a preparar un chicharrón colorado. Para eso vamos a necesitar sal, dos papas, ají colorado, ajos molidos, aceite, nuestro chicharrón, cebolla picada, perejil picado, un vaso de cerveza, y pimienta y comino. Bueno chicas, pero el primer paso es poner una olla con agua. y le agregamos sal. Dejamos que hierva. Aquí ponemos nuestro chanchito. Aquí ponemos nuestro chanchito. Aquí ponemos nuestro chanchito. y dejamos cocinar. Bueno chicas, ya zancachamos nuestra carne. Ahora la retiramos. Ahora la retiramos. Y este chanchito lo reservamos. Echamos nuestro aceite. Y este chanchito lo reservamos. Y este chanchito lo reservamos. Y doramos nuestra carne acá. Doramos nuestra carne. Y continuamos. Bueno chicas, ahí está nuestro chicharrón. Sacamos del fuego. Y ya está nuestro chicharrón. 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 Ahora he echado un espajito dorado. Chicas, si quieren ver cómo se hace la chico dorado, pueden visitar mi canal. Y hay un video cómo se hace. Pimienta. Y ya está nuestro chicharrón. 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 Ahora echamos nuestra cerveza. Nuestro cerdito. Y un poco de nuestro caldito. Y dejamos cocinar. Bueno chicas, ya está nuestro chicharrón colorado. Ahora servimos. Bueno chicas, así quedó nuestro chicharrón. Espero que les haya gustado. Echamos un poquito de perejil. Bueno chicas, así quedó nuestro chicharrón colorado. Espero que les haya gustado la receta. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.